hey que tal atistas del diseño mi nombre es alex de alex cg tutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este nuevo tutorial te enseñaré cómo convertir una imagen en blanco y negro o escala de grises en illustrator tengo esta imagen que no la he incrustado lo que normalmente yo haría es seleccionar la imagen darle incrustar venirme al menú edición elegir editar colores y por último convertir en escala de grises entonces ya así tendría la imagen convertida a lo que yo estoy requiriendo pero qué pasa si más adelante después de haber hecho muchos cambios con textos con formas yo requiero que la imagen esté a color quizás pueda devolverme con control z pero los estados de historia no me alcancen para llegar a este punto pues bien en este caso la forma para dejar con los colores originales de la imagen es muy sencilla voy a generar un rectángulo para ello me vengo la herramienta rectángulo y hacer un cuadro por fuera no importa en este caso lo voy a poner negro aquí con la herramienta aquí con la tecla sostenida espacio aquí con la tecla barra espaciadora sostenida activo la herramienta mano y con clic puedo mover o desplazar la mesa de trabajo aquí suelto y me vengo a los modos de fusión que se encuentran en el panel transparencia que voy a dar clic para elegir en este caso tono miren que ya tengo la imagen convertida en blanco y negro y si yo corro el cuadro voy a poder obtener los colores originales quiero dar control z también en los modos de fusión puede utilizar color a mí me va a dar el mismo resultado y hasta aquí este tutorial muy bien artistas recuerda que puedes poner los próximos tutoriales escribiéndose la caja de comentarios si este tutorial te ha gustado puedes darle like a este vídeo compartirlo y con quien tú quieras y si te suscribes a mi canal activa la campanita será muy gratificante tenerte por aquí luego del próximo tutorial